El exsenador Juan Manuel Galán y el candidato a la gobernación de Santander, Julián Silva, a nombre del nuevo liberalismo adelantaron en Barranca Bermeja una intensa actividad proselitista durante el fin de semana aquí en Barranca Bermeja. Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, así habló en rueda de prensa sobre su visita. Hemos venido en un recorrido por todo el país, ya hemos visitado 23 departamentos y por supuesto Santander es un departamento muy significativo e importante desde el punto histórico, familiar, afectivo, porque aquí nació en Santander el nuevo liberalismo. Aquí también fue víctima del exterminio, pero aquí también está renaciendo el nuevo liberalismo. El candidato Julián Silva también expuso su avance en la campaña hacia la gobernación del departamento de Santander y lo que lo motiva. Acá necesitamos unirnos y nosotros tenemos en Santander los ojos puestos en Barranca Bermeja, en la provincia de Yariguíes es tierra de oportunidades, de progreso y desarrollo. Sabemos que el pueblo barranqueño se siente canseado, se siente hastiado porque han jugado y han mancillado sus intereses. Ya en Asamblea Galanista, el exconsejal Luis Arismendi, coordinador del nuevo liberalismo en Barranca Bermeja, expuso la importancia de la presencia de Galán aquí. El nuevo liberalismo respalda la candidatura de Jonathan Vázquez a la alcaldía de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.